Hola curioso y curiosa de Youtube, estoy super emocionada porque ya somos 100.000 curiosos en el canal y Youtube me ha dado un regalito muy especial que tengo en esta cajita de aquí ¡Vamos a abrirlo! Y bueno, pues aquí tenemos la ansiada caja Así que vamos a abrirlo Y nada, estaba yo un día en el trabajo y me llamó mi madre y me dijo que había llegado un paquete Entonces cuando llegué a casa, abrí toda la caja y me encontré esta cartita de la señora Youtube Estaba felicitándonos por los 100.000 suscriptores Bueno, lo retiré y me encontré aquí esta cosa que parece un poco de goma espuma Y cuando lo retiré me encontré con esta placa Como podéis ver, es el play de plata de haber llegado a los 100.000 suscriptores Y estos de aquí sois vosotros Quería agradeceros a todos vosotros con este vídeo, todo el apoyo que me estáis dando en todos los vídeos que estoy subiendo al canal Y deciros que sin vosotros nada de esto sería posible Así que nada, espero que continuéis conmigo en esta gran aventura Y que lleguemos al millón Esto es, gracias a vosotros y además quería deciros que va a haber un montón de novedades en el canal Así que pronto lo veréis Pero eso no es todo Como podéis ver en el título, este año voy a asistir a la Madrid Games Week Este evento empieza hoy y va a durar hasta el domingo de esta semana Yo voy a ir el sábado y espero encontrarme con un montón de curiosos Espero que alguno de vosotros estáis por allí y podamos conocernos en persona Espero que me pongáis en los comentarios cuántos de vosotros vais a asistir Y si no es así, que me digáis dónde queréis que hagamos la próxima quedada Y ya sabéis, si tenéis ganas de ver las nuevas novedades del canal ¡Like y favoritos!